Dar temporada 2 en un minuto y así no más Jonah llegó al futuro y se enteró que en el 2020 va a haber un apocalipsis que mató a todos los personajes Entonces usó una pelota negra para viajar a la década del 20 donde se encontró con él mismo pero viejo y con la cabeza quemada El tipo quiere que pase el apocalipsis para empezar una era sin Dios y sin tiempo La que no quiere que pase el apocalipsis es esta vieja loca Entonces le dice su versión joven que se ponga las pilas porque tiene que ser una guerrera en el tiempo que tiene que tener a Jonah cabeza quemada Entonces ella y Jonah joven van a los 80 y Jonah joven mete la partícula de Dios en los tarros de desechos tóxicos Después vuelve el 2020 y se reencuenda con Marta pero pum, Jonah cabeza quemada la mata Y mientras tanto en la planta nuclear el señor Bersa Alemán enterró esos tarros pero al toque la policía los de esa tierra Y ahí empieza el apocalipsis al mismo tiempo que Jonah adulto se lleva a sus amigos Mientras que la esposa de Urlich viaja al pasado Mientras que Carlota ve a su hija adulta que también es su propia madre ¡Ah! ¡Alta paradoja! Y cuando yo no se estaba por morir aparece Marta pero la del universo paralelo Y le salva la vida a Jonah Y pasan otras cosas como que el cura mata a la vieja Jonah cabeza quemada mata al cura Urlich quiere salvar al hijo pero no puede La mamá de Jonah vieja a los 50 Esto se sabe en el apocalipsis y otras cosas más pero bueno lo importante es eso Fin